INTRO La siguiente historia tiene lugar entre el año 1300 y el 1492. INTRO EN 1238, como ya conté en el vídeo anterior, Mohammed ibn al-Hamar aprovechó el caos de los reinos taifas almohades para fundar la dinastía nazarí de Granada, el último reducto musulmán de la península ibérica. Estos nazaríes eran un poderoso clan árabe que había vivido en Jaén durante bastante tiempo, pero luego se trasladaron a Granada porque al estar todo rodeado de montañas era más complicado que a alguien les tocara los cojones. La gran obra de al-Hamar fue sin duda alguna la Alhambra de Granada, el Castillo Rojo, un enorme palacio-fortaleza construido en lo alto de una colina. Lógicamente no fue construido de la noche a la mañana, y durante los 250 años de la historia de este reino fue ampliándose más y más. Destacan varios palacetes como el Palacio de Comares y el Palacio de los Leones, levantado por Mohammed V el Viejo hacia el año 1360, donde está el famoso patio de los leones. Frente a él encontramos el Salón de los Reyes, donde los emires ordenaban cosas y montaban sus fiestas. También está la Alcazaba, la parte militar, como un fuerte. Finalmente, asociado a este castillo, encontramos el Generalife, una almunia o finca de recreo llena de bellos jardines. Y diréis, ¿por qué este reino duró dos siglos y medio sin que los castellanos no lo conquistaran? Pues básicamente porque no les compensaba. A Granada llegaba todo el oro sudanés, que era entregado a los castellanos como parias. Dinero fácil, en resumen. También por sus relaciones comerciales, sobre todo con genoveses. Gran parte del papel europeo se fabricaba allí, y también salieron grandes arquitectos y artistas. Con los reinos cristianos hubo momentos de paz, pero casi siempre se estaban peleando. Sabían que la conquista iba a ser cuestión de tiempo, por lo que muchos musulmanes se fueron radicalizando poco a poco. Existían unas personas llamadas alfaqueques, que se dedicaban a rescatar a esclavos cristianos de Granada. LA CORONA DE ARAGÓN En el año 1300 la Corona de Aragón era gobernada por Jaime II. Tuvo movida con Castilla al invadir Murcia, la cual reclamaba, pero al final con el Tratado de Ágreda hicieron un ni pa ti ni pa mi, y se quedó con Alicante y Orihuela. Por lo que empezó a destacar este reino fue por una poderosa marina que se montó en Barcelona y Valencia. Los comerciantes y navegantes tenían hasta el llamado Libro del Consulado del Mar, unas leyes de derecho marítimo que rigieron el Mediterráneo durante mucho tiempo. Ciburón a la bicha. Durante estos años se fueron desarrollando por toda Europa nuevos tipos de barcos, como las Galeras, con velas y remos, tampoco muy diferentes a los barcos de la antigüedad, y las Nao, ya sin remos y con tres mástiles, que evolucionaron de las cocas medievales. Eso sí, tanta flota tenía el Jaime Este, pero al final no pudo evitar que su hermano Federico se hiciera con el control de Sicilia, que gobernó como rey vasallo. Más adelante su hijo Alfonso IV el Benigno conquistó Cerdeña. Además destaca Fray Ramón Llull, uno de los primeros en usar la lengua catalana para literatura y textos científicos. En aquel tiempo surgieron unos poderosos guerreros mercenarios llamados los Almogávares, unas brutales tropas de infantería ligera armadas con azconas, unas lanzas con las que primero se cargaban a los caballos enemigos, y alfanges, espadas cortas para el posterior combate cuerpo a cuerpo. Su única ilusión en la vida era decapitar sarracenos. En 1303 fueron contratados por el emperador bizantino Andrónico II para que echaran a los turcos otomanos de su zona, y dirigidos por Roger de Flor lograron grandes victorias a favor de Constantinopla. Sin embargo, por su carácter violento y destructivo, los bizantinos invitaron a los oficiales almogávares a un banquete y les asesinaron. Cuando las tropas se enteraron la liaron pardísima. Al grito de despertaferro devastaron parte de los Balcanes y acabaron fundando en Grecia un ducado propio en 1311, el Ducado de Atenas y Neopatria. A este hecho se le conoció como la venganza catalana, y el control como señorío feudal duró casi un siglo. En Castilla, tras la muerte en 1312 de Fernando IV el emplazado, ascendió al trono su hijo de un año, Alfonso XI. Su abuela María de Molina tuvo que ocuparse de la regencia hasta que se hizo mayorcito, y madre mía la de hostias que repartiría. Logró arrebatar Gibraltar a los granadinos de Yusuf I y a sus aliados benimerines tras la Batalla del Salado en 1340. Y poco después, en plan cruzada, caía Algeciras. Esto fue muy bueno. Los benimerines dejaron de ser una amenaza, y se desbloquearon rutas por el Atlántico. Los cristianos ganaron a pesar de un nuevo tipo de arma que los musulmanes habían desarrollado, posiblemente gracias a su contacto con italianos. La artillería. Hablo de putos cañones, aún algo primitivos, pero joder como acojonaban. Eso sí, lo de acertar en el blanco olvidaos, eran menos precisos que un Stormtrooper borracho. Los castellanos, obviamente, empezaron a desarrollar sus propios modelos. ¡Todos preparados! ¡Fuego a mi señal! Alfonso XI llevó a Castilla a una gloria total. Tanto que Francia e Inglaterra no paraban de intentar ganarse su favor, y es que ambas potencias se iban a dar de leches pronto, pero eso es otra historia. Alfonso se casó con María de Portugal, con quien tuvo un hijo llamado Pedro el Cruel, pero el gran amor de Alfonso fue una sevillana llamada Leonor de Guzmán, y con ella tuvo 10 nenes. Uno de estos fue Enrique, el conde de Trastámara, que era un condado situado en Galicia. Además, la nueva moneda castellana, la dobla, se revalorizó que te cagas. En Aragón se usaron durante mucho tiempo los florines aragoneses, imitando a los de la República de Florencia. Pero no fueron las únicas. Había reales, croats, mancusos o ducados. En 1336 llegó a Aragón un rey que gobernó durante 51 años. Pedro IV de Aragón. Fue apodado El Ceremonioso porque estaba todo el rato en este plan. Fiesta, 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 fiesta… Todo lo que fueran pompas le molaba. Otra cosa que le gustaba era la gresca. Se dio de leches contra su cuñado Jaime III por el control del Reino de Mallorca. Le derrotó en la Batalla de Santa Ponza y le mató en Lluc Mayor, pero hasta 1375 no absorbería el Reino Mallorquín a sus dominios. También se dio de leches contra genoveses y sardos, los habitantes de Cerdeña, que se sublevaban y encima montaban bloqueos navales para joderles el negocio. ¡Qué mala es la competencia! También tuvo hostias contra la nobleza aragonesa y la valenciana hasta que dejaron de molestar, pero sin duda lo más célebre que hizo fue crear en 1359 la Diputación del General de Cataluña, mejor conocida como Generalitat. Era un organismo que servía para hacer cumplir lo acordado en las cortes y para temas fiscales, y con el tiempo fue ganando mucho poder. En Aragón y Valencia también surgieron diputaciones similares. Además se crearon los primeros centros universitarios de la Corona de Aragón, como el Estudio General de Lérida o el Centro de Estudios de Huesca. Más adelante también se crearía uno en Barcelona, y también el primer banco público de la península. En estos años algunos feligreses de esta ciudad levantaron la Basílica de Santa María del Mar, un poco en contraposición de la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, asociada a la monarquía y a la nobleza. Mientras tanto en Cáceres se empezaba a construir el pedazo monasterio de Santa María de Guadalupe, mezclando los estilos góticos y mudéjar, y otros que se irían añadiendo más adelante. Hacia 1348 llegó un barco genovesa a las Baleares que traía una carga muy especial, la Peste Negra. De las islas pronto pasó a Cataluña, donde arrasó de lo lindo, y para el año siguiente la península se llenó de muertos. Enseguida se empezó a pensar que quizás los judíos la habían provocado, lo que justificó algunas persecuciones contra ellos y matanzas por toda Europa. Desde luego a la Iglesia le molaba eso de culpar a alguien de todos los males. Hacía tiempo que los prelados estaban más preocupados de movidas políticas que espirituales, y muchos habían olvidado el latín. Incluso algunos tenían amantes, las llamadas barraganas. A esto me apunto. Pero con el tiempo llegarían reformas, especialmente con la llegada de la Orden de los Jerónimos, constructores de monasterios como el de San Bartolomé de Lupiana en Guadalajara o el de San Benito el Real en Valladolid. La peste se llevó al rey castellano y uno de sus hijos heredó el trono. Este fue Pedro I el Cruel. ¿Por qué el Cruel? Porque dejaba un rastro de cadáveres allá por donde pasaba, ya fueran amigos o enemigos. La nobleza no le caía bien y prefería apoyarse en los judíos. Es famosa la guerra de los dos Pedros, ya que se dio de leches contra Pedro el Ceremonioso porque varios de sus barcos habían matado a unos genoveses en Cádiz. En realidad lo que quería el Cruel era recuperar parte de Murcia, y lo cierto es que el conflicto le fue tan bien que incluso llegó a sitiar a Barcelona. Pero a Pedro el Cruel se le abrió otro frente. Enrique de Trastámara, su hermanastro bastardo, quería ser rey, y aquí estalló la Primera Guerra Civil castellana. El Ceremonioso se unió a él, así como los franceses del militar Beltrán du Guesclín, por lo que Pedro el Cruel tuvo que pedir sopitas a los ingleses. El rey Eduardo III de Inglaterra envió a su hijo, el conocido como Príncipe Negro, famoso por su armadura oscura, y tuvo una victoria cojonuda en Nájera. Hay que tener en cuenta que en Europa, Francia e Inglaterra se estaban dando manteca de la buena en la Guerra de los Cien Años. El caso es que este príncipe negro decidió retirarse porque Pedro no podía pagarle. Con este panorama, su rival lo tuvo muy fácil para molerle a palos frente al castillo de Montiel, apuñalarle con una daga con un poco de ayuda de Duguesclín y coronarse rey. Con Enrique II comienza la dinastía de los Trastámara, quienes se harían poderosísimos. TRIBAS Y PRIVILEGIO Nada más llegar al poder, Enrique II concedió a la nobleza que le había ayudado las llamadas mercedes enriqueñas, es decir, pasta y privilegios. Fue un rey muy dado a los pactos y alianzas, convocó muchas cortes y hasta instituyó la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, en 1371, que venía a ser el Tribunal Supremo. Su hijo, Juan I, ayudó a los franceses contra los ingleses en la Guerra de los Cien Años, y la Armada Castellana destrozó varios puertos británicos y puso en serio peligro a Londres. Se casó con Beatriz de Portugal, y esto le llevó a reclamar el trono de ese reino al morir Fernando I el Hermoso. Si no era por las buenas, sería por las malas. A los nobles portugueses no les moló la idea y aliados con los ingleses destrozaron a Juan en la Batalla de Aljubarrota. Tras este descalabro, instituyó el Consejo Real, para que la gente le diera consejitos y no perdiese más batallas. Del corto reinado de su hijo Enrique III el Doliente, destaca su matrimonio con Catalina de Lancaster, lo que supuso paz con Inglaterra, una expedición para aliarse con los timúridas de Tamerlán contra los otomanos, y también comenzó la colonización de las Islas Afortunadas, mejor conocidas como Islas Canarias. Pero más importante que estos monarcas fueron algunas personalidades de la cultura que surgieron en estos años. A Juan Manuel, duque de Villena, le debemos la obra El Conde Lucanor, y al arcipreste de Ita, El Libro del Buen Amor, que seguramente lo hayas tenido que leer en el colegio. Un arcipreste era el que mandaba en un decanato o arciprestazgo, una subdivisión de una diócesis. También destaca el vitoriano Pedro López de Ayala, autor del libro Rimado de Palacio y traducciones de obras antiguas. En Aragón, Pedro IV el Ceremonioso había logrado ser nombrado rey de Sicilia en el año 1377, tras la muerte de su yerno, quien gobernaba la isla como vasallo, y poco después se hizo con el poder efectivo de los ducados de Atenas y de Neopatria. También quería haber absorbido Murcia, por la ayuda que prestó al Trastámara, pero al final no le dieron na. Tras su muerte en 1387 le sucedió Juan I el Cazador, llamado así porque prefería irse de cacerías antes que gobernar. Y así le fue. Perdió las colonias griegas y casi pasa lo mismo con Cerdeña, donde los sardos se sublevaban todos los días. ¡Basta ya! Pero hablemos ahora de Navarra, que la tenemos un poquito abandonada. Juana II de Navarra estaba casada con el rey de Francia, pero cuando éste murió y se extinguió la Dinastía Capeta en 1328, los franceses decidieron quitarse de encima Juana II y sus derechos sucesorios, a cambio de darle Navarra para ella sola. Luego se casaría con otro francés, Felipe de Vrou, amiguito de Alfonso XI de Castilla. Su hijo Carlos II fue apodado el Malo por meterse en la Guerra de Castilla y por subir mucho los impuestos el hijoputa, pero tiempos de gloria vendrían con el nuevo monarca, Carlos III el Noble, coronado en 1387. Fue un gran mecenas de las artes y las letras. A él le debemos obras arquitectónicas de gran calibre como el Palacio Real de Olite, famoso por su estilo afrancesado y caótico, ya que mientras construían lo iban ampliando un poco a lo loco. A través del privilegio de la unión fusionó los tres burgos que formaban Pamplona en una única ciudad pepinaca, y construyó la Catedral de Santa María la Real Pamplonesa. Fue bajo su reinado cuando la Compañía Navarra, un grupo de mercenarios rollo almogávares, acabaron luchando en Albania y también en La Morea, como llamaban al Peloponeso, donde sirvieron en el Principado de Acaya. Tras la muerte de Juan I ascendió al trono su hermano Martín I el Humano. Fue también una época convulsa, como se refleja en el Cisma de Aviñón, pero ya hablaré de eso más adelante. El hijo de este, Martín el Joven, logró vencer a los sardo-genoveses en la Batalla de Sanluri, pero la palmó poco después y el Reino de Aragón se quedó sin heredero. Entre eso y la crisis económica que tenían encima, todo parecía jodido. El problemón gordo llegó con su muerte en 1410. En su testamento legaba todo a quien tuviese más derechos. No terminaba de quedar demasiado claro el asunto, así que se presentaron varios candidatos. La elección la iban a tomar 9 jueces, tres por cada reino, Aragón, Cataluña y Valencia. Esto se conoció como el Compromiso de Caspe, y en el año 1412 eligieron a Fernando de Antequera, hijo de Leonor de Aragón y Juan I de Castilla. Pertenecía a una rama menor de los Trastámara y se había ganado buena fama como guerrero. A pesar de sus buenas reformas en el gobierno, el pobre sólo duró 4 años. ¡Qué poquito ha durado! LOS REYES Prácticamente toda la primera mitad del siglo XV va a estar regida por dos reyes. Juan II de Castilla, el papá de la reina católica, y Alfonso V de Aragón, hijo de Fernando de Antequera. Juan II era un crío y realmente no dominó una mierda hasta el año 1419, cuando alcanzó la mayoría de edad. Los regentes fueron durante bastante tiempo su madre Catalina de Lancaster y su tío Fernando de Antequera, pero tras el compromiso de Caspe este último se convirtió en rey de Aragón y pasó del tema. Aunque obligó a Juanito a casarse con su hija María de Aragón, con quien tuvo a Enrique el Impotente. Juan II tuvo que lidiar con multitud de problemas. Quizás el más gordo fue el de la guerra contra Granada durante los años 30, que le dio bastante prestigio, pero también algunas jaquecas. Su hombre de confianza fue Álvaro de Luna, quizás el primer tipo con el cargo de valido, un puesto de la corte no oficial pero que era como la mano derecha del rey. También tenía el cargo de condestable, que venía a ser como el alférez, la máxima autoridad militar. Su objetivo era fortalecer el poder regio a costa del nobiliario, y claro, eso cabreó especialmente a los hijos de Fernando de Antequera, los llamados Infantes de Aragón, a quienes Álvaro y el rey lograron expulsar de Castilla tras la Batalla de Olmedo. Sin embargo, eso no frenó a los nobles. Álvaro de Luna cayó por un complot liderado por el marqués de Villena, Juan Pacheco, y el rey la palmó por fiebres poco después. Su hijo con María, Enrique IV el Impotente, fue nombrado nuevo rey de Castilla, pero Juan había tenido otra esposa, Isabel de Avís de Portugal, con quien tendría a Alfonsito y a una niña algo respondona, Isabel la Católica. De esta época data la Catedral de Santa María de la Sede en Sevilla, junto a la Giralda, la catedral gótica cristiana con más superficie del mundo. En Aragón, el rey era Alfonso V el Magnánimo, quien reinó un montón de años. Pero a él a Aragón no le molaba demasiado, prefería Italia, que tenía cosas muy guapas como un incipiente renacimiento, y el humanismo, y dejó el reino en manos de su esposa María de Castilla, ocupando el cargo de lugarteniente general del reino, lo que luego se llamaría Virrey. Alfonso logró conquistar el reino de Nápoles en 1442, montando su corte en el Castel Nuovo, y allí se quedaría a vivir hasta su muerte. Su hermano Juan, el líder de los Infantes de Aragón, se casó con Blanca I de Navarra, por lo que él fue nombrado Juan I de Navarra en el año 1425. Juan era un tipo muy preparado, y menos mal porque ésta iba a ser una época muy turbulenta. Desde hacía años estaba el conflicto de los labriegos catalanes, los payeses de remensa, contra los nobles catalanes, que abusaban de su poder cosa mala, los malos usos y todo eso. Algo parecido pasaba en las Islas Baleares con el tema de las revueltas de los Forans, lideradas por Simó Ballester. Además, tras la muerte de Blanca, el Infante Juan se casó con Juan Enríquez, una noble castellana, y también hizo que su hijo Carlos, el príncipe de Villana, no pudiera heredar el trono sin su permiso. Vamos, que le iban a tongar en cuanto la otra tuviese un niño. Aquí empezó la Guerra Civil Navarra, entre los beamonteses, partidarios de Carlos, y los agramonteses, partidarios de Juan. Carlitos acabó preso, pero los patricios catalanes le liberaron y pidieron ayuda al rey aragonés Alfonso V, que seguía en Italia. Se llegó a una paz y se creó el Consel del Principat de Cataluña, y Carlitos fue nombrado gobernador. Por su parte, Juan fue proclamado Juan II el Grande tras unir la corona de Navarra con la de Aragón tras la muerte de Alfonso V en 1459. Mientras tanto su mujer Juana daba a luz un niño, el que sería Fernando II el Católico. En 1461 murió el Carlitos de tuberculosis, aunque algunos dijeron que había sido envenenado por su madrastra Juana. El caso es que la desaparición del heredero con más fabs de la oligarquía catalana hizo que estallara la Guerra Civil Catalana, que duró 10 años. En Barcelona, por un lado, estaba La Busca, grupo que integraba campesinos que querían poseer tierras y pequeños comerciantes que querían derechos políticos. Estos apoyaban al rey Juan II, mientras que la viga, la oligarquía, quería echarle para poner un títere. Algunos gremios de La Busca organizaron el complot de San Matías, que no tuvo éxito y se cargaron a los cabecillas. Sí tuvo éxito el levantamiento de remensas dirigido por Francesc de Berntallat, que aliado con el rey se hizo con el control de los pasos fronterizos. Por su parte, la Generalitat tuvo el apoyo de Castilla, pero Juan II logró aliarse también con Francia, y así el bando realista pudo tomar Barcelona en 1472, y se firmó la PA de Pedralbes. Sin embargo, entre la peste y toda esta movida, Cataluña cayó en la ruina más absoluta. Tanto la población como la producción se redujeron drásticamente, y todo aquel progreso acabó encontrando un nuevo hogar en la ciudad de Valencia. Juan II se mostró conciliador, y decidió no usar la represión, aunque ahora su cabreo era con los franchutes, pues por la ayuda prestada se habían apoderado de los condados de Cerdaña y Rosellón. Para el colmo, estaba ciego por cataratas y un médico judío tuvo que operarle como pudo. Todo el desaguisado lo tendría que solucionar su hijo Fernando II el Católico. Eso sí, Juan II colocó en el trono navarro a su hija Leonor, casada con Gastón IV, conde de Foix. El Foix significa cuando sacas el carácter del estómago. Estos Foix usaron el título de lugartenientes, y serían la última dinastía del Reino de Navarra. Ahora volvamos a Castilla con su impotente rey. Enrique IV fue llamado así porque no se le levantaba la chorra ni con Blanca II de Navarra, ni con Juana Davís, hermana del rey portugués, aunque sí con prostitutas. Al final parece que con Juana tuvo una hija, Juana, que original, pero había dudas sobre su paternidad. Todo apuntaba a que el padre era el válido Beltrán de la Cueva, de ahí que a la hija la llamaran Juana la Beltraneja. Otros hablaban de que la mujer fue inseminada artificialmente utilizando una cánula de oro. Además, este rey fue impotente en el otro sentido de la palabra. El pobre debía de ser muy indeciso y no tenía ni puta idea de qué hacer con los problemas que se le acumulaban. En el año 1465 Juan Pacheco, el arzobispo de Toledo Alfonso Carrillo y la Liga Nobiliaria, le echó del trono durante una ceremonia conocida como la Farsa de Ávila, en la que un muñeco representando al rey Enrique fue despojado de su trono. Estos rebeldes proclamaron rey de Castilla a su hermanastro Alfonso XII, el hermano de Isabel, y se lió parda. Es famosa la segunda batalla de Olmedo, donde realistas y rebeldes se dieron bien de espadazos, pero todo acabó en 1468 cuando el infante Alfonso murió por la peste. Con este panorama, Enrique designó como sucesora a su hermanastra Isabel, en el Tratado de los Toros de Guisando. Iba a poner a su hija Juana la Beltraneja, pero por el tema de los cuernos dijo que eran ahí. Ahora Isabel tenía que casarse con el rey de Portugal Alfonso V, 20 años mayor que ella, pero la heredera rehusó, y es que la chica tenía otros planes. Año 1469, Otoño, Valladolid, Bodorrio Sí amigos, esta es la boda entre Isabel I de Castilla, de 18 años de edad, y el heredero aragonés Fernando II, de 17. Se tuvieron que casar un poco en secreto, para que no se enterara ni el papa Paulo II, ya que al ser primos segundos no podían casarse sin una bula papal que tuvieron que falsificar, ni tampoco su hermanastro, el rey Enrique IV. Pero acabó enterándose y se pilló un rebote de la hostia, y cambió la sucesión a la Beltraneja. Al año siguiente nació la primera hija de la parejita, la princesa Isabel, y se fueron todos a vivir por Valladolid, un poco escondidos del rey. Después irían naciendo sus otros hijos, Juan, Juana la Loca, María y Catalina de Aragón. Cuatro años después murió Enrique y estalló la guerra de sucesión castellana entre los partidarios de Isabel y Fernando, apoyados por su padre, el rey aragonés Juan II, contra Juana la Beltraneja, que fue apoyada por su tío y ahora marido, el rey de Portugal Alfonso V, por su madre, Juana de Avís, hermana del portugués, y por la liga nobiliaria. Es obvio quién ganó. Isabel la Católica fue proclamada reina de Castilla, mientras que su sobrina terminó enclaustrada como monja en un convento en Coimbra. Adiós, besito. Además el valenciano Rodrigo de Borgia, futuro papa Alejandro VI, arreglaría el tema de la consanguinidad y la bula papal. Juan II de Aragón la palmó justo al acabar la guerra, por lo que tanto en Castilla como en Aragón reinaron estos reyes católicos. Eso sí, con este matrimonio los reinos no se fundieron en uno, sino que cada uno siguió con sus propias leyes, economía y costumbres. Aunque el plan era la fusión. Algunos llaman ya esta unión España y otros prefieren usar el término monarquía hispánica, que sería más correcto, aunque ellos se titularon como reyes de las Españas. Lo cierto es que ambos monarcas fueron inteligentes, pragmáticos e ingeniosos, y desde su reinado llegó a la península una prosperidad como hacía tiempo que no se veía, y que duró bastante tiempo. Se rotularon grandes extensiones de tierra, se mejoraron los cultivos y el comercio lo petó muy fuerte. Los telares de cuenca producían a todo trapo. El hierro de Vizcaya se exportaba por toda Europa desde Bilbao, gracias a los navegantes vascos. La Feria de Medina del Campo en Valladolid era un referente para el comercio internacional, así como Burgos y otras ciudades. Esto es un naranja de gambía, se roba de noche y se vende de día. Como ya he contado, Castilla vivía tiempos muy prósperos, mientras Caragón estaba en colapso desde hacía tiempo, Cataluña especialmente. Castilla, con el cuádruple de población, tuvo que ir repoblando muchas zonas del este, donde la peste se había cargado a más de la mitad de la peña, de ahí que el castellano se expandiera por toda la península. El objetivo prioritario para mejorar todo era modernizar las instituciones. Se reformó el Consejo Real para convertirlo en el organismo principal de gobierno. Lo que se buscaba era centralización, sin tantos nobles, quienes perdieron mucho poder político pero a cambio siguieron con sus señoríos y poder económico. Estos reyes se encaminaban a la monarquía absoluta propia de la Edad Moderna. También se creó una chancillería en Granada, que se unió a la que ya existía en Valladolid, y varias universidades nuevas, como la de Alcalá de Henares, la de Sevilla y la de Valencia. La residencia real iba a estar en el Alcázar de Segovia, donde destaca la Sala del Trono, con el emblema de los Reyes Católicos. Otra de sus construcciones más célebres fue el Monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo, de estilo gótico y sabelino. Algunos ministerios de nueva creación fueron el de Finanzas, para llevar las cuentas, el de la Santa Hermandad, una especie de policía rural conocida popularmente como mangas verdes. El de las órdenes de caballería, el ejército. Las órdenes militares funcionaban casi como mini-estados y los reyes trataron de hacerse con su control autonombrándose maestres. Y, como no, el de la Santa Inquisición, constituida en 1480 y encargada de salvaguardar el cristianismo con métodos un tanto salvajes. En la península había dos minorías religiosas viviendo en territorio cristiano. Los judíos, también conocidos como sefardíes, y los musulmanes, también llamados mudéjares. Los reyes querían la unidad religiosa y les obligaron a convertirse a todos. Los conversos fueron llamados moriscos, pero mucha gente dudaba de su cristiandad, y ahí entró la Inquisición a perseguir a los mentirosillos. Tenían la ayuda de los familiares, es decir, los chivatos. Lo cierto es que la Inquisición no fue sólo española, existió en gran parte de Europa, y de hecho en España fue de las más suaves, pero duró hasta el siglo XIX, de ahí que sea más recordada. Quizás el inquisidor general más conocido por la historia fue Tomás de Torquemada, el primero, pero el tercero también es conocido, el cardenal Cisneros. Al final, en 1492 decidieron cortar por lo sano y expulsaron a los judíos, lo cual fue una pésima decisión porque eran un activo económico importante. Los moriscos también serían expulsados un siglo después. No tiene sentimiento. En lo que llevamos de siglo XV, el reino nazarí vivió tiempos convulsos. Los emires no duraban nada, eran todo peleas, caos. La llamada Guerra de Granada comenzó cuando el emir Muley Hacén dejó de pagar la paria anual y encima tomó por la fuerza la ciudad de Zahara. El rey Fernando lo tuvo bastante sencillo, la verdad, pues vio que con sólo fomentar un poquillo más las peleas entre la aristocracia granadina, ellos ya se mataban solitos. Eso sí, hubo varios reveses, como la Batalla de Ajarquía y la Batalla de Loja, ambas en 1483. A Muley Hacén le apoyaba a su hermano Mohamed el Zagal, mientras que contra él conspiraban su hijo Boabdil el Chico y la madre de éste, la reina Aysa, que estaba despechada porque su marido hacía más casito a su esclava Cristiana Zoraida. Fernando capturó a Boabdil en Lucena y decidió ayudarle a él y a sus aliados, la poderosa familia de los avencerrajes. Su tío fue apoyado por el clan de los Venegas y el padre por los cegríes. Hubo un cacao de la hostia y Muley acabó muriendo. Se dice que fue enterrado en la montaña más alta de la península, en Sierra Nevada, el Pico de Mulacén, llamado así por él. El Zagal también se rindió tras el asedio de Málaga en 1487, perdiendo el principal puerto y gran parte de las tropas, y así Boabdil se convirtió en el último emir de Granada. Luego se dirigió a los reyes católicos y les dijo, oye, que gracias por la ayuda, pero ya puedo ir volver a casa. Va a ser que no. Los reyes se habían puesto comodísimos en Santa Fe y nadie les iba a echar. Ya estaban preparando los cañones, las ballestas y unas armas llamadas arcabuces, rifles de pólvora lentos de cargar y bastante imprecisos, pero mataban a gente, y eso era lo importante. En Granada aparecieron dos movimientos. Los paloma querían entregar la ciudad para que les dejaran tranquilos y no les quitaran nada, mientras que los halcones querían pelear hasta el final. Sin embargo, Boabdil ya había entregado la ciudad en secreto a los reyes católicos, y así fue como, el 2 de enero de 1492, toda Granada y toda la península volvió a ser cristiana. Ocho siglos había costado. Bueno, en principio a los granadinos se les permitió mantener su religión y costumbres, aunque le rayaron mucho para que se convirtieran. A cambio de Granada, los cristianos le dieron a Boabdil y a los suyos tierras en alpujarras, que no es lo mismo, pero algo es algo. Se dice que Boabdil, con lágrimas en los ojos, se dio la vuelta mientras se daba el piro para ver por última vez la majestuosa Alhambra. Su madre Aysa, que muy comprensiva no era, le dijo, llora como una mujer, lo que no ha sabido defender como un hombre. Un drama, vamos. 1492 fue un año importantísimo en la historia. Tuvo lugar la conquista de Granada, la expulsión de los judíos y también la llegada a América. Esto marcó, al menos para algunos europeos, el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. Para otros la Edad Moderna ya había llegado tras la conquista de Constantinopla por los otomanos 40 años antes. La caída del Imperio Bizantino supuso un corte en las rutas comerciales. Las especies asiáticas dejaron de llegar. Aquello era una tragedia, porque sin pimienta o jengibre la comida no sabía tan rica. La madre que me parió. Genoveses, venecianos y catalanes se arruinaron con toda esta movida. Se chapó el negocio. Ahora había que buscar una nueva ruta comercial a la India que no pasara por territorio musulmán. A pesar de que decían que había monstruos marinos, los portugueses lograron circunnavegar todo África. Gracias a esto se hicieron ricos con el comercio de oro africano, esclavos negros y gemas preciosas. Fue en este punto de la historia donde un marino genovés llamado Cristóbal Colón se presentó ante los reyes y les propuso una expedición. Acabó convenciéndoles de llegar a la India dando la vuelta al globo terráqueo por el oeste. En fin, con el descubrimiento de una tierra desconocida acabamos nuestro periplo por la historia medieval de la península ibérica. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si te gusta no dudes en suscribirte, si te gusta mucho no dejes de compartir los episodios en redes sociales y si directamente te flipa puedes apoyar el canal en Patreon donde tendrás acceso a material exclusivo y sorteos varios.